bueno vamos a ver la RKXB radar spin la 258 M7 acción 7,30 gramos por supuesto con todo montado en Fuji pepinazo de caña en gama alta con 40 don 7,30 gramos la caña de spinning light spinning con unos acabados super premium como nos tiene acostumbrado Cineti vale, una maravilla de caña vamos, y el largo buen éxito en 7,30 vale, la 3 pin XVR de Cineti bueno pues estáis, con el carbón XVR con 40 ton 160 gramos de pesa, una pasada vamos, pase una caña de 258 bueno pues estáis, con el que hace un poco a gente, un poco el otro ahora vamos a ver la diferencia con el área del nacimiento y el otro el otro es de la situación similar bueno pues estáis, hasta la misma perfecto, esta para la invisible la superior que el otro es de este tipo ya vamos a ver la diferencia